Hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo Se rompió la comunicación Nada en especial, solo que quiero conocer lo que tú estás sintiendo hoy No me basta con tenerte tan cerca de mí Y que hagamos el amor No me basta con decirte amo una y mil veces Y no sé qué es lo que tú estás sintiendo hoy